Camilo Soares, presidente del Partido Movimiento al Socialismo del Paraguay, candidato a senador por esa fuerza política en las próximas elecciones del 22 de abril. Está aquí en Canal Abierto para esta entrevista exclusiva. Camilo, bienvenido aquí al canal y a la Argentina. Mariano, muchísimas gracias. Un gusto compartir con usted en esta casa de Canal Abierto y también en la Argentina, que es un país que tiene unas relaciones pero extendidísimas con toda la comunidad paraguaya. Hay un ir y venir permanentemente de argentinos y paraguayos al punto que, digamos, le tenemos una cultura y una casa en común. Sí, efectivamente, además, Argentina es la casa, es la residencia de cerca de medio millón de paraguayos, sin contar hijos, nietos, bisnietos. Es el primer contingente migratorio actual en la República Argentina. O sea que hay una situación de hermandad muy fuerte. Y todas las provincias de frontera, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, aunque no tengan frontera directamente, son provincias donde hay demasiado intercambio cultural entre paraguayos y argentinos y se pierde un poco el hilo de la diferencia entre quién es quién, de dónde está uno, de dónde viene el otro. Y conservan el idioma, el guaraní. Se conserva, se conserva y muestra también que a veces nosotros establecemos fronteras que son un poco artificiales y forzadas y que benefician probablemente más a aquellos a quienes les sirven que los países y los pueblos estén separados a que se genere una sinergia y una unidad entre los pueblos. Exactamente. Camilo, el 22 de abril, elecciones claves en Paraguay. El año 2018 es un año de elecciones prácticamente en todo el continente. Y hay dos alianzas que compiten por alzarse a la presidencia, pero también por gobernaciones, por las mayorías en el Congreso, también por colocar sus parlamentarios en el Parlamento del Sur. ¿Qué análisis se hace sobre las futuras elecciones y qué está en disputa tanto para Paraguay como para América Latina? Las próximas elecciones que son el 22 de abril son elecciones generales. A diferencia de las elecciones municipales, son elecciones donde se eligen gobiernos locales nada más. Ahora se renueva todo. Presidencia, todo el Congreso, Parla Sur y Gobernación. O sea, son las elecciones más disputadas, más competitivas y donde los partidos ponen mayor empeño y mayor desgaste también en la campaña electoral. Hay dos candidaturas, como bien vos decías. Una de ellas es la de Mario Abdo Benítez, representando al Partido Colorado, que es la fuerza hegemónica en Paraguay. Y la otra es la de la Alianza Ganar, donde está el Partido Liberal, el Frente Guasú y otras fuerzas más, que se le contraponen al Partido Colorado intentando hacerse nuevamente con el gobierno. Mira, desde el 13 de enero de 1947, que es la fecha en la que el Partido Colorado llega oficialmente al gobierno y es el inicio de una guerra civil, la guerra civil del 47 que dura bastante tiempo y es una guerra fratricida que hasta hoy tiene sus recuerdos en Paraguay, el Partido Colorado se convirtió en el partido hegemónico, mayoritario. Gobernó casi ininterrumpidamente desde hace 71 años, excepto el interregno entre el 2008 y el 2013, donde gana la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, cuatro años, es destituido y su vicepresidente, Federico Franco, al Partido Liberal, termina ese mandato. El Partido Colorado le tiene como candidato a Mario Abdo Benítez, que coincidentemente lleva el mismo nombre del padre, quien fuera el secretario privado, el secretario personal del dictador Alfredo Strosner por muchísimo tiempo. Es el representante de lo que podríamos decir que en ese momento se le conocía a los jóvenes, que crecían ya, hacia el final de la dictadura se le decía la tierna podredumbre, aquellos jóvenes pero que eran hijos del estronismo, bueno, Mario Abdo Benítez representa aquel sector, pero hoy por supuesto reciclado en su forma política, en su discurso político, cuidándose de no reivindicar abiertamente el estronismo, pero sí cuando hace referencia a la época de Strosner, siempre con ese relativismo histórico, es decir, la historia lo juzgará y tiene sus luces y tiene sus sombras, pero sin ninguna condena hacia lo que fue la dictadura de Alfredo Strosner. Del otro lado, la alianza Ganar está conformada por una alianza que de alguna manera para una parte importante de la población todavía cuesta de ser claramente entendida cómo se llegó allí, porque está el Partido Liberal por un lado y por el otro lado al Frente Guazú, que tuvieron su primera gran ruptura en el gobierno de la alianza en el 2012, cuando Fernando Lugo es destituido por un golpe parlamentario, pero también el año pasado, hace un año nada más, cuando tuvimos la crisis de la enmienda. Conocida como crisis de la enmienda, es la crisis producida porque de un lado estaban actores políticos que querían modificar la Constitución para permitir la reelección y del otro lado sectores que estaban en contra de esa modificación. Del lado de los que estaban a favor de la modificación estaba Horacio Cártez, presidente de la República actualmente, Fernando Lugo, expresidente de la República y el senador liberal Blas Llano. Y del lado de los que estaban en contra de modificar la Constitución estaban el hoy candidato colorado, Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre, candidato de la alianza y otros sectores de izquierda e independiente. Esa crisis fue muy fuerte al punto de terminar saldándose con un enfrentamiento muy grande en esas noches bastante duras y terminó siendo luctuosa la noche del 31 de marzo al 1 de abril donde pierde la vida un joven liberal, pero posterior a un enfrentamiento grande y masivo en las plazas de Asunción, muchos heridos, detenidos, y fue una situación de mucha crispación que puso al país al borde de la ruptura de la institucionalidad democrática. Por cierto, el joven Quintán del Partido Liberal Radical Auténtico fue asesinado por la policía y circularon videos realmente estremecedores de la policía disparándole, incluso poniendo sus borseguillas sobre la cabeza del joven en el propio local partidario del PLRA. La madrugada del 31 de marzo para el 1 de abril se da un episodio que nunca antes se había vivido en la historia política paraguaya que ni siquiera en épocas de la dictadura de Alfredo Stroner había sucedido, que las fuerzas policiales irrumpan, atropellen, ingresen al local de un partido político, en este caso nada más y nada menos que el segundo partido más grande del Paraguay, el Partido Liberal Radical Auténtico, y de una manera artera, a sangre fría, le disparan a Rodrigo Quintana, un joven que está corriendo por los pasillos para tratar de escaparse de la horda policial, le disparan por la espalda, cae tendido al piso, y el policía se va y le presiona nuevamente la espalda y se le ve que en ese momento es el momento en que pierde la vida. La muerte de Rodrigo Quintana, el asesinato de Rodrigo Quintana, fue el episodio que frenó y paralizó el intento de modificar la Constitución Nacional e introducir la figura de la reelección. El gran problema en Paraguay en este momento es que hasta hace un año atrás había un equipo conformado por colorados, liberales y gente de izquierda a favor de la reelección y del otro lado colorados, liberales y gente de izquierda en contra de la reelección. Hoy, en los proyectos electorales, están del lado del partido colorado Mario Abdo Benítez, aliado a Horacio Cártez, Mario Abdo estaba en contra de la modificación de la Constitución, y Horacio Cártez era el principal impulsor de la modificación de la Constitución, están aliados como si fuera que nunca haya sucedido nada. En las disputas internas, Mario Abdo le acusaba a Horacio Cártez de ser un mafioso narcotraficante que emproteció al pueblo, asesino del joven Quintana, y hoy en nombre de la unidad del partido dicen que eso ya pasó, quedó en el pasado y tenemos que mirar adelante. Es muy difícil para sus propios correligionarios digerir eso, y del lado de la alianza opositora están aliados nada más que Efraín Alegre, el presidente del Partido Liberal, que fue uno de los principales protagonistas en defensa de la Constitución, en contra de la enmienda constitucional, con el Frente Guazú que representa Fernando Lugo, que fue junto con Horacio Cártez uno de los dos principales protagonistas del intento de modificar la Constitución Nacional para introducir la reelección. Eso genera mucho descreimiento y mucha apatía por parte de la gente que mira la política de una manera distante y diciendo, la puta, la política termina siendo la misma mierda, porque aquellos que nos llevaron a matarnos entre nosotros, a pelearnos entre nosotros, hoy se abrazan y hoy están en un mismo proyecto. Y están en una misma alianza política. Yo creo que también otra bronca que puede tener la sociedad paraguaya es que si uno observa los números macroeconómicos del país en los últimos 15 años, hay un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno, hay una situación de crecimiento también en muchas áreas de la economía, pero en números macroeconómicos. Si uno observa después los números de desocupación, los números de pobreza, de empleo precario, de situación de la niñez, también esa masa de campesinos que tiene que dejar las zonas rurales y termina ampliando el cordón urbano de Asunción, también ahí debe haber una distancia muy fuerte que siente la sociedad paraguaya con la política. La contradicción que se da en la sociedad paraguaya a ojos vista, porque el Paraguay en los últimos 15 años creció enormemente en cuanto al tamaño de su economía. Números. En el año 2003, el Producto Interno Bruto del Paraguay era de más o menos 6 mil millones de dólares y hoy, 15 años después, es de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Se quintuplicó el tamaño de la economía, pero esa quintuplicación del tamaño de la economía es muy evidente que está hiperconcentrado en muy pocas manos. No hay mayor desarrollo de infraestructuras viales, no hay mayor desarrollo de infraestructura sanitaria. Hoy la gente muere en Paraguay de dengue, muere de gripe, muere de enfermedades que, digamos, le que aunque son endémicas en países tropicales y subtropicales, existen sistemas modernos de salud que pueden prevenir y evitar que la gente muera por ese tipo de situaciones. Sin embargo, por ejemplo, uno de los rubros que más creció en la economía paraguaya, la ganadería, mostró ahora nada más en el año 2018 algunos números, algunos datos. Paraguay tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, pero acaba de contabilizar 14 millones de cabezas de ganado, dos vacas por habitante. El Servicio Nacional de Salud Animal, CENAXA, que es una institución pública, lanzó una campaña nacional de vacunación antiaftosa que empezó el 22 de enero y terminó el 6 de marzo. En 45 días vacunaron a 14 millones de cabezas de ganado. Una eficiencia realmente envidiable. Sin embargo, uno da vuelta y mira a la población y dice ¿y los 7 millones de habitantes están vacunados? Y uno ve que ni siquiera pudimos conseguir vacunar a toda la población. Entonces eso genera irritación, frustración, indignación. Lo penoso, Mariano, es que como en muchos países de nuestro continente, de nuestra América, al no presentarse una alternativa política, una alternativa que muestra un proyecto de emancipación y redención de las mayorías populares, la mayor parte de la población que es excluida del desarrollo económico opta por la acción directa que muchas veces se decanta en formas delincuenciales de acción. ¿Por qué? ¿Qué pasar? Si en la década de los 70 y los 80 la violencia en América Latina se canalizaba a través de la violencia política, hoy la violencia, la frustración de la exclusión social ya no se canaliza de manera política, sino que se canaliza de manera directa. Asaltos, narcotráficos, usurpaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema que nosotros tenemos en Paraguay no es que pueda surgir un grupo guerrillero que pueda capitalizar eso, sino que es que el descontrol por la exclusión de grandes mayorías de la sociedad termine en generar guetos de delincuencia que no permitan ni siquiera pensar en una sociedad democrática porque ya ni siquiera se trata de gente excluida al sistema que está con trabajo precario, gente que ya se considera fuera del sistema, para quien el sistema es su propio enemigo y es una lucha de vida o muerte. Dentro también de ese discreimiento de la política, usted ha denunciado también otros sectores que también pasan por un mal momento en relación a la mirada social, que son el Poder Judicial, el Parlamento y los medios de comunicación. Usted ha denunciado una rosca en ese sentido que existe en Paraguay. ¿Podría ampliar ese concepto? Cuando nosotros hablábamos del papel del Poder Judicial como un arma arrojadiza de parte del sector político y económico dominante para la manutención de sus intereses y sus privilegios, muchos decían que eso era simplemente un discurso de izquierdista, de bolche, de trasnochado, etc. Sin embargo, el año pasado, entre los meses de noviembre y diciembre, estalla un escándalo y el escándalo es vehiculizado a través del diario de mayor tirada en Paraguay, que es un diario muy conservador, el diario ABC Color, que da cuenta de una filtración masiva de audios de un entramado judicial donde descubraban en juiciamiento de magistrados senadores, diputados colorados y de otros partidos más fueron grabados de manera absolutamente clara, explícita, de cómo operaban para conseguir imputaciones, conseguir procesos judiciales a adversarios y proteger, blindar y sacar procesos judiciales a aliados y a amigos. El Poder Judicial funciona en Paraguay como parte de una entente donde con una intencionalidad política se presenta una presunta denuncia, por ejemplo, de corrupción, que es difundida masivamente por los medios de comunicación, posteriormente interviene el Ministerio Público, la Fiscalía le imputa, alguien le procesa, allí se genera la matriz de criminalización y el Parlamento interviene allí para decir que se le saque a tal funcionario, juicio político a un presidente y se corten procesos. El Poder Judicial no es que sea funcional, es directamente un arma imprescindible para la manutención del poder y el estatus quo. Esto me lleva en relación a este descreimiento de la política inevitablemente al Perú. Usted como representante de un partido de izquierda nuevo, con características muy vinculadas a los procesos de cambio que se dieron en América Latina, tuvo que renunciar justamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado por un entramado de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht, acusado de que sus operadores intentaron sobornar a diputados para que no se lleve adelante su destitución, y además con un enojo muy grande en la sociedad por el indulto humanitario que le dio Alberto Fujimori, un expresidente acusado de delitos de lesa humanidad, de asesinatos, de enriquecimiento, de apropiación de bienes del Estado. ¿Cómo definiría hoy a esta América Latina en lo cual, ya sea mediante golpes parlamentarios, como se dio en Paraguay, como se dio en Honduras, en Brasil, o mediante elecciones, hay una restauración conservadora? Pero esa restauración conservadora no viene tan sencilla como la derecha imaginaba, es decir, volver, retornar y que los procesos de cambio queden atrás, sino que está teniendo problemas porque justamente su política central es el retorno al neoliberalismo, la transferencia de recursos hacia los ricos, quitándole a los trabajadores y a los sectores bajos de la sociedad. Hablábamos en otro espacio con relación al proceso que se está dando en América Latina. Yo considero que los sectores conservadores en América Latina, aquellos que siempre tuvieron el poder, en realidad lo que sucedió en los últimos años es que no ganaron procesos electorales por haber construido una alternativa superadora a los proyectos progresistas, sino que en realidad los proyectos progresistas cayeron por peso propio, por contradicciones, debilidades del proceso, por falta de perspectivas de continuidad y por no haber transformado el Estado. Pensaron que era simplemente apropiarse de la maquinaria estatal y gobernar de una manera más eficiente redistribuyendo algunas regalías de precios excedentarios de las materias primas. Cuando cada ciclo que estaba en alza del precio de las materias primas se encuentran con que el Estado, que no había sido tocado, no había sido modificado, no había sido reformado, era una máquina montada a imagen y semejanza de los sectores conservadores que siempre tuvieron el poder en América Latina. Caen estos sectores progresistas más por debilidad propia que por fortaleza de los sectores conservadores, al punto que su permanencia en los gobiernos es una permanencia precaria. Michel Temer en el Brasil llega no por tener una fortaleza propia, sino que por contradicciones dentro del bloque progresista y de izquierda gobernante. En el caso del Perú llega Pedro Pablo Kuczynski porque la izquierda no pudo construir una alternativa superadora y lo que nosotros vamos viendo en diferentes países gira en torno a eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que los sectores conservadores, reaccionarios y la derecha en general no van a caer automáticamente y eso va a significar el retorno a sectores progresistas. No, puede ser que haya un recambio dentro de las propias élites conservadoras o incluso peor, que saltemos de proyectos conservadores a proyectos reaccionarios de extrema derecha. El temor en Perú hoy en día no es ya que la derecha se haga con el poder, sino que sectores ultra reaccionarios como el fujimorismo se vuelvan a hacer con el poder. ¿De qué se trata? Que los sectores progresistas, que en algún momento administramos el poder o por lo menos espacios de gobierno, reflexionemos dónde estuvieron nuestras debilidades y si se diera un nuevo ciclo, qué errores ya no volverá a cometer. Camilo Suárez, presidente del PEMAS del Paraguay, primer candidato a senador por esa fuerza política en las elecciones del 22 de abril. Muchas gracias por estar en Canal Abierto. Gracias a vos y a todo el canal.